¡Gracias por ver! Serafín Sánchez José Luis Carrillo Alfonso Tenreiro Félix Maldifaci Rafael Calcedilla José Antonio Tapia Gonzalo Luciani Miguel Blanco Y Gonzalo Rodríguez En La Venganza Musical I'm so up for her I'm so up for her She's so cold I'm so up for her I'm on fire for her I'm so up for her She's so cold I'm the burning bush I'm the burning fire I'm the bleeding volcano I'm so up for her I'm so up for her And I'm so up for her She's so cold Yes, I'm trying to be wiring her I'm trying to be firing her I think her engine is permanently installed She's so cold She's so cold She's so cold Cold, cold, cold Like a tombstone She's so cold She's so cold She's so cold Cold, cold, cold Like an ice cream cone She's so cool, she's so cool When I touch her, my hand just froze Yeah, I'm so high for her, I'm so high for her I'm so high for that queen, so Put your hand on the heat, put your hand on the heat Come on, baby, let's go She's so cool, she's so cool, she's so cool She's so cool, she's so cool, she's beautiful girl Yeah, let's go Yo, ¿salud? Yo creo que vení por ahí, ¿no? ¿Y qué? ¿qué estás haciendo ahora? Bueno, estoy ahí, estoy haciendo dos cosas Estoy ahí, estoy supeando y tú sabes Con la guitarra y el bajo Pero todavía no estoy Estaba mucho mejor que yo ¿No estás preparado? No, tú estás mucho mejor que yo ¿Y tú qué la vas haciendo hacer? Ando a la música Estaba haciendo la misma sensación Ah, no Ok, bueno, pasamos aquí Toma ¿Qué haces? Nada No se lo oí No ha llegado ¿Tú no sabes nada, Ignacio? Yo chino, pero se tuvo que ir Yo creo que tuvo que hacer unas diligencias Sí Seguramente Lleguen esto rápido, a todas las que lleguen ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y él? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Calcera? Ah Pues, un Chiquillo Cuidado por ahí Ese Mira quien es Pán Pero va José Antonio y... Ignacio que vino y se fue ¿Vinno y se fue? Sí Dale ¿Qué embarque, man? ¿El que iba a cantar? Bueno, no canta Yo también sé cantar, Alfonso va a cantar, pero mire, todos vamos a ver las composiciones. Ahí, estoy terminando una canción. Bueno, vamos a ver a que venga, juega. No creo que se acorde mucho porque Alfonso cuando llegó a la casa, yo estaba recogiéndolo, pues llegó Alfonso, no, yo también voy saliendo, sabía ya dónde está llegado, ¿eh? ¡Alfonso, Alfonso! ¡Claro, claro! ¡Claro! 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 ¡A todos lados! Conocio! ¡Mario, a todo lado! ¡Ah! ¿Esa es la hora de la que te había comprado? Conocio. ¿Que me dejaba comprando? ¡Ahí... ¿Dónde está? ¿Dónde me sienten? ¿Dónde está? Alfonso, Alfonso. ¿Dónde está alguien? Ahí está. No, no, hablando en serio, fuera de todo. Le traen a esa silla, siéntese en la línea. No se sientan así y tú te pequeñas más grandes. ¿Y de dónde me siento yo? Aquí, hermano. Aquí está el monstruo. Aquí, tranquilo. Aquí puede ser. Echamos mucho espacio. Y mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hablar. No, ya va. Yo les voy a proponer una cosa. ¿Por qué no nos vamos a quedar aquí alrededor del fin de semana? Una semana para practicar bien. Aquí, bueno. Mira, yo puedo agarrar... Tengo un compromiso. Puedo agarrar y venir. Tempranito. Puedo agarrar y venir. Tempranito. Y me ve. Tú dices que... Pero bueno, lo que haríamos yo, Gonzalo, Félix... No puedo. Serafín... No puedo. Tú no puedes. Pero tú te tienes que quedar. No puedo agarrar. ¿Ah? No te desgobar. 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 Tienes que quedar. Todos nos tenemos que quedar. Bueno. 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 Si ya no se ha sido liberado. Bueno, si ya ha sido liberado. Bueno, mira. El deporte. No, se te desgobar más de día a la práctica y te iba, eh. Porque es lo único que vamos a hacer. No, ya esto van a quedar. No, yo vengo para la práctica. Mira, este... Esa es la pelota desde mi infancia la tengo. Ayuda toda mi vida en esa pelotita. Bueno, yo... ¿Y qué ha hecho con esa pelotita? Ah, con esa pelotita. Ya he estado yo toda mi vida. Bueno, yo te la voy a buscar. Te la voy a buscar. Mira, vamos a bajar a practicar. Sí. El sombrero. No, estaba en la pelota. Te las te la voy a buscar. Oh, girl, yeah, rich man's house. Yeah, baby, I'm crying out of you. Don't you know promises were never made to keep you? Sorry I'm crying out of you. Vamos, we're starting to get the same shooting, we're all organized. Let's go after that. Preparing the spectator. Connect the spectator. One, two, three and we're starting. One, two, three. One, two, three. Me dijeron 2-3. Me dijeron 2-3. Me dijeron 3. Bueno dale ya, nos vamos a jugar. Paso atrás, la gente del público. ¡Gracias! 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 si se derrotó la otra canción que caiga ¡cucha banca! es una, ¿le pasó de la idea? toma darle a otra, Rey mira... vamos a darle la buena sådan, Rey vamos a darle a la otra ya para... la otra canción ¡Vamos a darle a otra! ¡Gracias! uno... dos... tres ¡Dale! ¿Me empieza tú? ¡Dale tú! 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 Bien, apúrate. Si pesa. Cuando estés aquí incomunicado, voy a mandar a sellar el sótano y aquí no vas a ver nadie. Ha, ha.